El corno es la antorcha, es la madre, es la esencia de la región nuestra. El conjunto, el compositor, las orquetas que no tengan en su haber un porro, no es sabanero. Entonces nosotros consideramos que el porro es la antorcha, la esencia nuestra. Corozal y Cincelego, son ciudades florecientes, son orgullos de Sabana, porque es tan sobresaliente. Y así es más o menos el estilo. Y el de El Sinuano. Bueno, los corraleros, tienen la gran virtud que se identificaron siempre con el paseadito, con la cumbia y con el porro. Y los paseos que se tocan, los paseos sabaneros, cuando suenan en un grupo como los corraleros, eso saben a lo que estás volviendo tú aquí, a mierda de vaca y a leche de vaca y a todas esas cosas. Algunos han tratado de decirle paliteado, otros le dicen porro sentado. Yo considero que el porro es uno solo. El porro es porro donde quiera que lo pongan, llámese como lo quieran llamar, pero es porro. Y la estructura del porro, pues, la diferencia con los porros, por ejemplo, del Sinu, es que el porro tapado de acá de la sabana, como lo llamamos nosotros, porro tapado, pero que sinceramente debe llamarse porro, no más. Es un porro más alegre, de más ocosidad, donde el compositor, si quiere, puede adaptarle una letra fácilmente. El porro que le llaman paliteado en el Sinu es un porro más cadencioso, paseadito, lento, casi que un lamento. Desde que atrás estaba un poquito en decadencia, pues, ahora se están haciendo bastantes festivales al rescate del porro. Bueno, yo no veo mucha diferencia. Lo que pasa es que los allinatos tocan un paseo, por ejemplo, yo le doy una canción, Sabanera, y yo lo toco a su estilo, y lo acomodan a su estilo. Tienes que tener el corazón de hacerlo, porque no te das cuenta el desprecio que me haces, como sabes que te quiero, te burlas de mis pesares, si tu corazón es fierro, yo forjaré a conquistarte, pero en ti está aquel proverbio, que de un bien pagas con males. Corazón de acero, porque eres así, tienes sangre de indio guerrero, pero te quiero a ti. La música es el arte de los sonidos, se escribe y se lee con tanta facilidad, así como se leen y se escriben las palabras que pronunciamos. Pues, lógicamente, así debe ser todo el mundo, porque no da pena que vienen muchos conjuntos o orquestas extranjeras, y qué bonitos tocan, porque tienen grandes arreglos y todo el mundo leen la música. Pero nosotros acá siempre, luchando con el oído, empíricamente, mejor dicho. ¿Ya escuchaste a Pello Torre, Pedro? Claro, aquí en Cincelejo hay músicos muy buenos, excelentes músicos, pero no tienen dónde prepararse académicamente. Bueno, casualmente, aquí queda el conservatorio de música de Cincelejo, en donde nuevos talentos se preparan.